Hola, saludos a todos, yo soy Alberto Chávez y continuamos con esta serie de una introducción a MyPaint el día de hoy vamos a darle un poco de color a esto no voy a volver a decir que es algo cortito, que la vez pasada dije yo esto va a ser cortito, solo vamos a trazar un par de cortes y termino siendo de 30 minutos, así que no lo vuelvo a decir por respeto al público, como quien dice voy a llamar a mi monitor de teclado y ratón que está en la esquina inferior derecha y comenzamos lo primero que vamos a hacer, siendo que podríamos decir que casi tenemos lista nuestro fondo, digo casi porque no es del todo así voy a utilizar este de acá y ah, wow vamos a ver de hecho estaba utilizando este, ya lo recordé y simplemente lo disminuí de tamaño así que no me había percatado de que hacía falta ni más ni menos que mi horizonte he hecho esto, ahora sí llamamos de nuevo a capas añadimos una capa nueva y llamémosle este color color no sé, edificios porque precisamente van a ser el color de los edificios y vamos a utilizar dos técnicas no porque sea recomendable, quiero aclarar sino simplemente para que ustedes puedan apreciar la diferencia entre un tipo de brocha y otro para los árboles cosa que haremos después no sé si en este tutorial o en otro en este video o en otro vamos a utilizar una brocha vamos a utilizar esta brocha de llenado total para los edificios vamos a utilizar una brocha un tanto distinta y de hecho no está aquí está aquí quiero utilizar esta brocha de acá la voy a hacer más pequeña vea ustedes no retiro lo dicho no era esta ¿cuál era? por Dios esta esta es, correcto perdón es esta dentro del conjunto número 2 es esta este pincel que tiene un trazo rojo de muy opaco tendiendo a la transparencia ese es vamos a a darles colores varios no importa realmente simplemente queremos establecer una forma de hacer las cosas tengo bien claro no crea usted que no hay ventanas ni hay puertas ni nada por el estilo eso se puede hacer después sin mayor problema simplemente y como usted se imaginará hay que regresar pues a la capa anterior así de sencillo ahora ya estamos en la capa de color nos posicionamos en la capa de tinta y se acaba el problema créalo cuando se lo diga bien ahí estamos ya dando un poco de color si usted se da cuenta pues a mi esta brocha me gusta mucho se lo confieso soy bastante adicto de esta brocha porque puedo mezclar colores con bastante facilidad así que por cierto que si usted está utilizando una tablet de dibujo y el lápiz de su tablet tiene un borrador digamos entiendas esto entre comillas si tiene un borrador en la parte de en la parte de arriba digamos no la punta sino que donde debería ir un borrador de verdad pues le comento que puede utilizarlo sin problemas usted le da vuelta como un lápiz común y corriente y debería de poder utilizar este borrador como borrador ya eso es lo que le quería comentar vamos a simplemente oscurecer un poco este tono para darle a este edificio de acá otra cosa que también estoy bastante advertido y no cree usted que no es que los edificios cuando llega el momento en que termina su construcción tiene un pequeño camino digamos como un pasaje entre edificios pero el edificio no se ve ahí cierto así que tranquilo lo sé lo sé no es que lo voy a dejar así pero son son detalles que se pueden pues trabajar posteriormente una vez que uno ya tiene la composición hecha de hecho voy a terminar el coloreado de estos edificios y posteriormente pues me dedico a esos pequeñisimos detalles le parece un color ahora vamos a un color un poco más más violento si se da cuenta como le decía la brocha para comenzar es sensible a la presión sobre el espacio de trabajo así que tenga cuidado a que me refiero a que si yo presiono con fuerza se da cuenta a usted se pierde esta sensación y repito a mi me gusta trabajar con esa brocha precisamente por eso porque tiene ese encanto ahora introduzco un poco para trabajar en el edificio de fondo se parece demasiado a este que lo vamos a hacer claro en lugar de de oscuro no es necesario borrar porque las brochas se van sobreponiendo unas a otras por supuesto que si estamos en la misma capa que si no si bien se sobreponen pues se puede borrar el color de fondo de la capa bien hecho esto ahora si para tranquilidad de aquellos con trastorno obsesivo compulsivo vamos a hacer lo que yo le comentaba a que me refería a esto de acá si ups solo que sería fantástico que lo hiciera en negro cierto quizá lo vamos a hacer un poco más pequeño ahí así que aquí vamos hacia adentro ah pero que tonto de mi parte perdón tendría que estar ahí si ahí en la capa de la tinta por supuesto sigue sin gustarme será que lo hago más pequeño ah permítame un segundo es que pero ya me ha modificado el trazo de línea no sé por qué me lo está advirtiendo y dale era ese era ese hacerlo más pequeño no la cierro porque de repente se me olvida si si soy capaz sabe que también otra cosa ya podemos esconder prescindir de la capa de lápiz así que pues simplemente lo hacemos ¿no? este acá y este hacia adentro ahora por supuesto obviamente regresamos acá y con nuestro borrador ahí está como nuestro borrador decía pues nos dedicamos a limpiarle el camino al espacio entre edificios por ahí me preguntaban si si hago ilustración de tipo no digital no sé si llamarle análogo a hacerlo con pinceles de verdad la respuesta es sí por supuesto que lo hago me gusta bastante así es verdad el el trabajo con con pinceles de verdad y ahora que sucede vamos a ver y dentro de la gama de posibilidades digamos de ah si lo tengo aquí lo he bloqueado del trabajo con con pincel pincel de verdad quiero decir me gusta muchísimo muchísimo el trabajo con oleo un poco más complicado les sabré decir porque de repente es un poco el oleo es un poco temperamental también del hecho de que tarda mucho en secar pero si quiere que le diga la verdad pues es lo que me gusta del oleo que tarda bastante en secar y pues que de repente le da uno más oportunidad de 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 trabajar con un poco más de margen de tiempo así que si si lo hago en que ocasiones pues depende del tipo de trabajo que esté desarrollando en ese momento en primer lugar y en segundo lugar pues también dependerá mucho de la petición del cliente ahí está ese es el espacio entre edificios ya es donde me refería yo a esa a esa entradita que hay por ahí ahora vamos a color árboles le decía vamos a utilizar otra brocha que es esta que tenemos ya seleccionada por cierto y por supuesto que vamos a cambiar de color a esto no funciona con la G y vamos a ir trabajando los troncos de los árboles aquí hay un borrador y pues podemos si se da cuenta pues podemos trabajarlos ahora una recomendación es siempre la capa de la tinta manténgala por encima de las demás porque si pues la línea se mantiene en un momento determinado se puede prescindir de la capa de tinta por supuesto que si todo va a depender del tipo de trabajo que usted esté haciendo si es un trabajo que se tiene que notar en la lengua que es una ilustración que ha hecho por ejemplo con una ilustración de tipo cómic no puede prescindirse de la línea de tinta porque es algo característico de los cómics hay líneas de tinta sí o sí de acuerdo que téngalo bien en cuenta yo lo sabía se da cuenta de lo que le digo si es que pareciera que estoy cada vez más tonto y yo creo que no lo soy más por falta de vitaminas estoy trabajando en la en la no una parte sí y otra parte no elegante si se dará cuenta en un momento determinado me cambié de capa a la de tinta y empecé a colorear sobre la de tinta tenga mucho cuidado yo lo soy franco sincero a mi me pasa con una facilidad esto que no le pase a usted que las tonterías que usted de repente ve en internet no las aprenda como hacemos para saquemosle provecho a esta estupidez que acabo de cometer de acuerdo como hacemos para retornar a la capa y a la brocha con la que se estuvo trabajando tal o cual lugar presione la tecla W sobre uno de los trazos que quiere de la de la brocha y del color que quiere recuperar se da cuenta maravilloso cierto repito tecla W y la magia se hace podríamos llegar a prescindir como le decía yo se lo hago de nuevo vea el cuadro de selección de capas cuando yo presiono W sobre el color que le estaba dando a este árbol maravilloso no le parece esto se llama como salir de una situación embarazosa en youtube pero bueno le decía podemos prescindir en un momento determinado de la capa de tinta si vamos a hacerlo solo porque se puede al final de de esta serie de tutoriales pues voy a quitar momentáneamente al menos la capa de tinta para ver como se ve para que usted aprecie como es que se va viendo es más lo podemos hacer en estos momentos si hay que tener mucho cuidado eso si con no quitar la capa de tinta hasta que este uno bastante seguro digamos de de que es precisamente así como está en ese momento nuestro nuestra ilustración que queremos que quede ¿por qué? porque la tinta es la guía es la madre que nos va guiando de un de un estado a otro de nuestra ilustración así de sencillo ahora que se pueden hacer ilustraciones totalmente sin tinta por supuesto que se puede por supuesto que se puede pero si ya comenzó haciéndola con una capa de tinta y quiere prescindir de ella en el futuro pues entonces por lo menos manténgala hasta que esté bien seguro de que es así como quiere que quede yo creo que fue en el video pasado en el que yo le comentaba que estaba haciendo un calor que esto era un infierno si me equivoqué ahora es el infierno ha incrementado esta ola de calor acá en mi país en El Salvador está cruel y despiadado le comento de verdad está casi insoportable así que vea que si usted de los que dice que eso de calentamiento global es una mentira lo invito cordialmente a mi país a El Salvador solo para tener privilegio de cerrar su boca no no pero ya en serio ya en serio está haciendo un calor terrible terrible de esos que uno se despierta en medio de la noche y uno siente que es se siente uno pegajoso y no pegajoso divertido sino que pegajoso del puro sudor así que no se por donde usted pero aquí está pero cruel y despiadado muy bien vamos terminando casi con este arbolito no sé por qué le hice control z pude haber borrado eso que se me salió de los linderos ya es ya es aquella presión que uno guarda desde kinder no cuidado con salirse de la línea porque caían los hinchazos nada miento bueno al menos a mí nunca me cayeron los hinchazos por haber coloreado mal tal vez sea que también siempre me gustó colorear y que nunca tuve así como que precisamente dificultades coloreando quiero decir quiero claro por ahí por ahí me ponía alguien en el canal de youtube en la en el video anterior algo que no había yo contemplado digamos dentro de las posibilidades de estos de estos de estos video tutoriales y era me paso al siguiente error así que le cambio un poco la tonalidad si y era también de repente poder hacer videos que fueran encaminados a gente que quiere aprender a ilustrar a dibujar digamos de una u otra forma yo no puedo decir que soy un experto ni mucho menos como no soy un experto en nada de lo que de lo que subo internet simplemente es el deseo de retornar el favor a de alguna forma aunque sea como malamente pueda uno a la comunidad de software libre pues hacerle difusión y pues transmitir un poquito del mal conocimiento que uno ha adquirido con el paso de los años entonces le decía yo de repente me ponía ahí tengo ciertos problemas con con la perspectiva fue en ese momento que se me alombra el foco y decir hombre porque no de repente también podríamos trabajar siempre con la paint con gimp con crita y trabajar un poco el área de aprender un poquito aunque sea la parte del dibujo así que por supuesto que sí con todo el gusto del mundo lo poco que yo puedo mostrar de mis escasas habilidades pues por qué no claro que sí así que no se sorprendan si de repente ve ahí una lista de reproducción nueva con dibujo en perspectiva video por llamarle de alguna forma en realidad no sé ni cómo se va a llamar el dibujo la serie de tutoriales pero podría ser podría ser de repente la verdad a mí el dibujo siempre me ha gustado bastante no solamente digital como le he mencionado al inicio del video sino que en términos generales siempre me ha gustado bastante el dibujo y la pintura así que y pues de repente tener la suerte de poder dedicarse aunque sea de cuando en cuando a esto es maravilloso como que ¿por qué no? estamos ya casi terminando con este arbolillo solo vamos a pintar nada más los edificios y los árboles el día de hoy por por no hacer esto más largo vea que me estoy mordiendo los labios por decir no esto va a ser cortito he tenido malas experiencias soy al parecer un un kamikaze cronológico que siempre dice no esto va a ser cortito si esto no es mucho y termino yo con videos de 40 minutos 30 minutos 30 minutos exhaustos para usted que me esté escuchando yo sé que tampoco no es ninguna gracia pero 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 hombre que 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 se le va a hacer no tenga paciencia voy a mover un momentito al monitor de teclado del ratoncito y terminamos con el árbol más cercano y nos pasamos luego por supuesto al más lejano por ahí me decían que si no voy a seguir con los videos ups me preguntaban quiero decir si no voy a seguir con los videos de blender por supuesto que si definitivamente que si blender es un programa enorme enorme por todas las posibilidades que cubre dentro del mundo del 3D no en peso porque en peso es 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 con algunos programas privativos de cuyo nombre no quiero acordarme así que no sin sin preocuparse como hay que vivir Hakuna Matata por supuesto que vamos a seguir con los videos de blender tenga por seguro que vamos a seguir con los videos de blender simplemente también de repente no no mi mundo profesional digamos no gira solamente alrededor de de blender sino que además utilizo mypaint utilizo inkscape utilizo krita gink por supuesto también programo me fascina la programación en caso de que nunca se lo hubiese yo comentado pues se lo comento hoy me fascina programar en que en que pues mi lenguaje de programación favorito es el C ¿por qué? no sé no no fue albur créame es cierto simplemente tal vez es porque fue el primer lenguaje de programación que aprendí mucho antes de ir a la universidad por supuesto lo aprendí porque porque me gustó porque quería aprender el lenguaje de programación mi tío por parte de mi mamá me regaló un libro de programación en C y pues como fue mi primer contacto con un lenguaje de programación me enamoré como la primera me acabo de sentir un imbécil pero es cierto así que mucho en C programación web también HTML yo sé que eso no es lenguaje de programación por supuesto pero pues bueno que es lo que se utiliza HTML CSS Javascript PHP así que como verá pues de todo un poco de todo un poco pero volviendo al mundo de las de las imágenes digitales no no solamente utilizo Blender utilizo como ya le dije pues un montón de de aplicaciones de programas todos libres eso sí creo que ya se lo he comentado si no pues se lo comento voy a acercar un poquitito solo para no perder de vista esta rama en mi casa no se utiliza software privativo de ningún tipo ni mis hijos ni yo ni mi esposa pues todo es ambiente Linux mi laptop tiene instalado Debian y pues mi desktop tiene instalado Fedora tengo también virtualizado un Arc Linux es simplemente porque porque me gusta por su minimalismo si lo quiere llamar de esa forma me agrada mucho Arc pero mi mi sistema mi bistro de cabecera es Fedora ahí estamos llegamos hasta aquí el día de hoy antes de ve que no le dije yo esto va a ser cortito no caí en ese pecado capital si se da cuenta así que pues nada llegamos hasta acá como le decía solo termino de rellenar estos espacios que me he quedado acá nos vemos la otra semana yo soy Alberto Chávez infinitas gracias como siempre por el seguimiento a esta serie de videos por las suscripciones al blog voy a guardar esto y lo voy a llamar paisaje tutorial 2 por las suscripciones al blog le decía diseño libre esto es aguatemala2 2 en números punto blogspot punto com gracias por suscribirse al canal de youtube aguatemala Chávez y gracias también por seguirme en twitter a través de la cuenta arroba a guatemala nos vemos como les decía la próxima semana hasta entonces y como siempre larga vida al software libre gracias por ver el video